Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, el ídolo de un pueblo, presenta a su hinchada todas las incidencias del antes, durante y después de los partidos de nuestro equipo portovoquense. Hola, soy Luis Elmecha Rodríguez y te invitamos a ver Pasión Verde y Blanco. Esto es Pasión Verde y Blanco, miércoles 20 horas 30 y su reprise sábados 14.